Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles la bienvenida a un episodio más a esto que se llama El Club de la Mente, donde cada día leo un libro, cada día comparto más información, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Entonces, el día de hoy un episodio muy especial, voy a hablar de este libro que se llama How Rich People Think, How Rich People Think de Steve Seabolt, o en español es Cómo piensan los ricos. Es un libro fabuloso, fascinante, la verdad, que lo he leído más de cuatro veces, porque sabes que la inteligencia está en la distinción, la distinción de las cosas. Si tú sabes cómo piensan los ricos versus cómo piensa la clase media, y actúas y piensas de la forma en cómo lo hacen los ricos, la gente adinerada, entonces va a ser mucho más fácil que logre los resultados. Pero antes, antes, antes de hablar sobre el libro de How Rich People Think, vamos a desmitificar algunas cosas rápidamente. La primera de ellas es al respecto de la riqueza, al respecto de, hey, ¿es importante o no es importante ser rico? ¿Es importante el dinero o no es importante el dinero? Y lo quiero hacer de una forma muy fácil, muy simple, muy dinámica, y de hecho, bastante coloquial. Y la forma en la cual quiero hablar hoy al respecto de si es o no importante el dinero, es de una manera muy fácil de decir. Y es, todos deberíamos ser pobres o todos deberíamos ser ricos. Ese es el mensaje antes de empezar. ¿Qué crees que fuera más válido? ¿Que todos fuéramos pobres o que todos fuéramos ricos? Hola, hola Marcela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué sería más importante en el mundo? ¿Que todos tuviéramos hambre o que todos tuviéramos suficiente? ¿Qué sería más importante en el mundo? ¿Que nadie supiera leer o que todos supieran leer? ¿Qué sería más importante en el mundo? ¿Que todos tuvieran alimento, vivienda, agua o que no todos tuvieran eso en el mundo? Es la manera más simple que vino a mi mente ahora, hablando al respecto del tema de la importancia del dinero. No veo una manera más simple de definirlo. Te puedo dar otra de los ejemplos que he escuchado en alguna ocasión sobre por qué es importante el dinero. En alguna ocasión, una persona se enfermó de cáncer y el esposo de ella tenía que pagar 400 mil dólares de tratamiento para que ella pudiera vivir. Gracias a estos 400 mil dólares que él afortunadamente tenía, se pudo pagar y ella pudo vivir un año más aproximadamente. Sus hijos pudieron tener a su mamá un año más. ¿Crees entonces que el dinero es algo importante o que no es algo importante? Con eso quería comenzar esta transmisión, este video, si es para YouTube Live. Un saludo para los de YouTube, un saludo para los de Facebook. Porque algunos dicen, hey, no es importante el dinero, lo importante es ser feliz. Pues sí, es cierto, ¿sabes? Es cierto, totalmente cierto lo que dices. Lo único es que este libro muestra how rich people think. ¿Cómo se hace dinero? ¿Cómo piensan las personas que hacen dinero? No dice si es importante o no es importante, si hay que ganarlo o no hay que ganarlo, para qué sirve, para qué nos sirve. No dice nada de eso. Dice simplemente cómo piensan las personas con dinero. Si hay alguien que se siente mal al respecto de eso, si hay alguien que no le gusta eso, será precisamente que habla más de ellos que realmente de este libro. Porque este libro no dice tú tienes que ganarlo, tú te lo mereces o no te lo mereces o es bueno o es malo. Solo dice cómo se hace. ¿Sí? Hay otra cosa que me encantó mucho, lo escuché en uno de mis videos. Me da risa porque lo escuché precisamente en uno de mis videos que transmitimos en YouTube todo el tiempo. Y decía, sin darme cuenta, decía que la importancia del dinero se revela muy fácil y lo hemos escuchado que el dinero es un potenciador de lo que tú eres. Y eso suena bonito, suena bien, pero yo quería profundizar un poco más. Y dije, el dinero está ahí. Y tú eres quien decide qué hacer con él, ¿no? Vamos a ser honestos. ¿Quién decide qué hacer? Imagina que tengo esta computadora, ¿no? Aquí en la mano. Tengo esta computadora y ¿quién decide qué hacer con la computadora? Si la uso para hacer un PowerPoint o si la uso para hacer un video o si la uso para ver programas indebidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que decide eso? ¿Soy yo o es la computadora la que lo decide? ¿Quién crees que lo decide? ¿La computadora o yo? ¿Quién es más inteligente, la computadora o yo? Pues yo, ¿no? Algunos dirán, no, la computadora, pero no. Entonces, por ejemplo, este libro, yo puedo usarlo para golpear a alguien o puedo usarlo para leerlo o puedo usarlo para quemarlo en una situación en la que estamos en el hielo. ¿Quién es el que decide para qué se utilizan las cosas en el mundo? Las cosas físicas. Hola, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto. Soy yo el que decide. El ser humano, la mente, el cerebro. Entonces, si yo decido para qué se usa el dinero, porque es otra de las cosas que hay en el mundo, otro de los elementos físicos, materiales de la tabla periódica, ¿me entiendes? Si es así, entonces ¿para qué sirve el dinero? Más bien, ¿es bueno o es malo? Pues fíjate bien claro, si tú eres quien decide, si tú eres el responsable y se utiliza para cosas malas, entonces ¿quién es el malo? ¿El dinero o la persona? Y si es tu dinero, tú lo decides, tu cerebro decide, toma lecciones de utilizarlo para cosas buenas, para salvar a niños, para salvar animales, para comprar ropa de lujo, lo que quieras, ¿quién es el bueno o quién es el malo? Son ejemplos un tanto distintos a los que hemos escuchado, ¿no? Se potencia el dinero, sí, yo no digo eso, yo digo, tú decides, entonces basado en los frutos que das, así te voy a conocer, como dirían. O más allá también, todos somos pobres o todos somos ricos, ¿qué sería mejor? Todos tenemos hambre o todos comemos bien, ¿qué sería mejor? Todos estamos desnutridos o todos tenemos suficiente comida, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya me alargué bastante con ese tema, te voy a hablar un poquito rápidamente de qué habla este libro, hoy no voy a profundizar mucho en el libro porque hay demasiado contenido, demasiado contenido en este libro, es uno de los libros que tiene más contenido que haya visto, de hecho, al respecto de este tema de las distinciones, la inteligencia es distinguir, es darte cuenta, esta silla tiene cuatro patas, esta cámara tiene, no sé, pixeles, etcétera, las luces tienen 80 watts, etcétera. Eso es inteligencia, distinguir. Entonces, si quieres alcanzar resultados financieros para pensar como la mente millonaria y todo lo que escuchas, aprende distinciones. Hay otros libros que hablan sobre mente millonaria, sobre pensar de manera extraordinaria, pero realmente este es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque tiene más de 100 distinciones. En el libro vas a encontrar más de, déjame ver, 100 distinciones exactas, 98, 99 y 100 distinciones exactas sobre cómo piensan los ricos y cómo piensa la clase adinerada. Y te voy a decir algunos de ellos para que tengas un ejemplo, no todos porque imagínate, 100 distinciones, puedo pasar un año hablando sobre esto y debatiendo sobre esto. Uno de ellos, y voy a leerlo directamente del libro, la clase media se enfoca en ahorrar, la clase mundial o los ricos se enfocan en ganar dinero. Mientras alguien se enfoca ahí, 5 centavos menos aquí, 5 centavos menos allá, 10 centavos menos en el papel higiénico, 3 centavos menos en el cereal. La clase adinerada se enfoca en cómo gano mucho más dinero para que no tenga que preocuparme por esas pequeñeces, por los centavos. De hecho, a mí me da risa también, en algunas ocasiones comento y digo en broma, yo practico Feng Shui. ¿Por qué Feng Shui? Si no sé ni qué es eso. Porque siempre cargo monedas entre las bolsas y las ando tirando por todos lados. Precisamente porque el enfoque en los centavos no es mi ocupación en el cerebro, es en las grandes cantidades. Y quiero que tú también hagas eso. No te enfoques en esas pequeñas, hey, que no me pagaron 27.50 y eran 27.52. No te preocupes por eso. Preocúpate por cómo haces los miles, los millones. Si quieres pensar como la mente millonaria, obviamente. Otro de ellos, la clase media piensa en términos lineales y la clase adinerada piensa en términos exponenciales. Tú dices, hey, ¿cómo puedo trabajar 10 horas una hora y me pagan 10 dólares por hora para ganar 100 dólares en un día? Y la clase adinerada piensa, ¿cómo puedo trabajar 10 horas y que durante los próximos 10 años yo gane un millón de dólares al mes por esas 10 horas que trabajé? Así es como piensas de manera extraordinaria o como piensa la clase adinerada. Otro de ellos, la clase media, piensa que trabajar duro crea riqueza, que hacer, llegar a un empleo y darle duro, 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 eso crea riqueza. Y la verdad es que para ganar dinero sí tienes que trabajar duro, pero debes de trabajar en las actividades correctas. Porque ahí hay algo con lo que yo debato mucho siempre, con lo que yo, o más bien con lo que mi forma de vivir con respecto a la riqueza es muy distinta a lo que has escuchado quizás en algunos libros o todo ese tipo de cosas. Trabajar inteligente. Yo estoy en contra de trabajar inteligente, a menos, a menos que ese trabajar inteligente vaya sumado de trabajar fuerte. Porque muchas personas quieren trabajar inteligente y esto significa para ellos no trabajar, significa tener soberbia, significa pensar que sin hacer nada van a obtener los resultados. Significa encontrar algo que sea el boleto mágico para hacerse millonarios si eso no existe. Mientras más trabajes, pero con inteligencia, mejor resultados obtienes. Un ejemplo muy claro, imagínate que tu trabajo es escribir libros. Y hay alguien que escribe un libro en un año y hay alguien que escribe 10 libros en un año. Suponiendo que los dos, los dos autores tienen la misma cantidad de exposición, la misma cantidad de contactos, la misma cantidad de talento, la misma cantidad de relaciones públicas. Y alguien escribe un libro en un año y el otro escribe 10 libros en un año, pero los dos tienen los mismos recursos, ¿quién de los dos crees que gane? Obviamente gana el que escribe 10 libros en un año. Porque va a llegar 10 veces más lejos. Suponiendo, obviamente, que no tiene el primero más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me entiendes. El que más trabaja sumado a trabajar inteligentemente, ese obtiene mejores resultados. Entonces, la mente normal piensa que trabajar duro, duro, duro. El otro piensa, la clase adinerada, que hay que trabajar inteligente, pero también hay que trabajar fuerte. Otro de los ejemplos, bueno, esto ya lo dijimos, la clase media piensa que el dinero es la raíz de todo mal. La clase adinerada sabe que el dinero es más bien la falta de dinero, es la raíz de todo mal. Se divorcian porque no tienen dinero. Se pelean porque no tienen dinero. Pero, se sienten frustrados o frustradas. De hecho, aquí quiero decir algo súper controversial y espero que todos puedan tomarlo de la manera correcta. Pero, de hecho, yo podría decirte que una gran, gran, gran cantidad de frustración en la vida de muchas personas se eliminaría si solucionaran su problema financiero. De verdad, muchas áreas de su vida tienen familia feliz, tienen salud, están bien en el área de la salud. ¿Qué más te puedo decir? Son inteligentes, tienen capacidad, no tienen discapacidades físicas. Si solucionaran su problema financiero, tendrían muchísima menos frustración. Hay muchas, muchas cosas que se pueden decir al respecto de eso, pero sí, la falta de dinero sí es el inicio de algunos males. ¿Qué más? Algunas personas en la clase media piensan que ganar dinero es un privilegio y las personas en la clase rica saben que ganar dinero es un derecho. Hola, Hugo, muchas gracias por tu comentario. Seguiremos trabajando muy fuerte. Entonces, te decía, la clase media piensa que el dinero es un privilegio, que únicamente es para aquellos, para los que tienen la sangre, para los que tienen el apellido, para los que tienen el contacto, para los que tienen las inversiones, etc. Y la clase adinerada, quien tiene la mente millonaria, sabe que ganar dinero es un derecho. Obviamente, es un derecho que te requieres ganar con inteligencia y trabajo duro, pero es un derecho. Todos estamos, estamos en un mundo, afortunadamente, si ves este video, es porque estamos en un mundo de algo que se llama, ¿cómo se llama este mundo? Capitalismo. Capitalismo. ¿Y sabes qué es capitalismo? Oportunidad. Es la oportunidad de que tú puedas lograr lo que tú construyes, que nadie te detenga y que tú puedas hacer lo que quieras. Otro, la clase media piensa que los ricos son ambiciosos y la clase adinerada sabe que los ricos son ambiciosos. Es la misma cosa. La ambición es extremadamente buena. Sin ambición no haríamos ejercicio todos los días. Sin ambición no iríamos a trabajar todos los días. ¿Para qué trabajar si no hay nada que lograr, si no hay nada que conseguir? Sin ambición tampoco cuidaríamos a nuestros hijos, porque no, ¿para qué cuidarlos? Mejor descansamos, porque realmente ellos no van a crecer, no van a lograr nada bueno en su vida, ¿me entiendes? Sin ambición tampoco comeríamos saludable. ¿Por qué? Si se siente más rico comer la comida de algún lugar, de comida rápida. Sin ambición tampoco ahorraríamos. ¿Para qué ahorrar dinero? ¿Para qué ser inteligentes? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudias? Hay personas que dicen, no, no, el dinero no es importante. Entonces, ¿por qué estudiaste? ¿Estudiaste porque estudiaste matemáticas y estudiaste física y estudiaste todo lo que no te gustaba porque el dinero no es importante? Obviamente hay una causa por la que estudian las personas, porque quieren utilizar ese conocimiento independientemente de que te guste o no te guste, porque hay quien me dice, no, no, yo porque me gusta, ay, qué romántico porque te gusta, claro. Pero, ¿y qué piensas? ¿Nada más porque te gusta? ¿O además de que porque te gusta pensabas en generar un empleo, o en generar un negocio, o en generar un modo de vida a través de eso? Obviamente lo hiciste porque además de que te gusta o no te gusta, quien estudia medicina o derecho o lo que sea, ay, porque me gusta, sí, pero ¿lo ibas a hacer de gratis para siempre? ¿Tú te graduaste de médico, de abogado, de psiquiatra, de psicólogo, para hacerlo gratis para siempre? No creo, ¿cierto? Lo hiciste precisamente porque querías encontrar mejores resultados financieros. Pero bueno, una vez más te recomiendo totalmente el libro How Rich People Think, de Steve Siebel. Más de 100 distinciones intelectuales de cómo piensa la gente adinerada, cómo piensan los ricos versus cómo piensa la clase media. Todos los días le doy un libro, todos los días comparto más información al respecto de cómo tener resultados extraordinarios en la vida. Me gustaría que me dejaras comentarios compartiéndome qué más quieres aprender, si de salud, si de... Eso es lo que yo hago, ¿sabes? Hay cuatro áreas en la vida, health, wealth, love and happiness. O sea, en español, riqueza, salud, amor y felicidad. De estos son de los que leo, de estos son de los que... Son los pilares de la vida. Si tú estás bien en estos cuatro ámbitos, no requieres absolutamente nada más, obviamente en el ámbito de la felicidad puedes agregar espiritualidad, en el ámbito del amor puedes agregar relaciones sociales, etc. Finalmente en estos cuatro pilares puedes englobar todo. Entonces, salud, dinero, amor y felicidad. De esto es de los que leo. Entonces, déjame saber qué más te gustaría que compartiéramos. Estamos en contacto. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y nos vemos mañana para una próxima transmisión. ¡Suscríbete al canal!